¡Hola Dios de Pactos Kids! ¿Cómo están? Hoy nos encontramos muy tristes porque no podemos estar aquí compartiendo con ustedes en persona. Pero no es maravilloso Dios que nos permite conectarnos a través de esta pantalla. Hoy tenemos un versículo muy especial para ti. Queremos animarte con el Salmo 118.6 Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos dice la palabra hoy? Que Dios está conmigo y contigo. No debes tener miedo. Acompáñame en una hermosa oración. Ahora cierra los ojos y junta tus manos y repite después de mí. Hoy no voy a tener miedo. Dios está conmigo. En el nombre de Jesús oramos y Dios de Pactos Kids dice ¡Amén! Ahora amiguitos los invitamos a ponernos en pie y a adorar a Dios. ¡Vamos! Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien no sustienta. Él es Dios. Él es quien resucitó. A danzar. ¡Grito de victoria! ¡Grito de victoria! Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar, avanzar En arte de su presencia, su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó a avanzar A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a avanzar A danzar A danzar Yo quiero ver a todos avanzando en ese lugar Grita Da un paso al frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús A ti que levante las manos, levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Todo lo que respire a la vez Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar, avanzar En arte de su presencia, su amor es quien no lo sustienta Él es Dios, Él es quien resucitó a avanzar A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a avanzar Oh 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 Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que busca instrucción Que no van a cambiar y su meta es ser radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos, no importa a quien hable porque somos radicales Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos Saltando, gozando, vamos celebrando que el resucito se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor, lo que celebramos Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar, a danzar Grito de júbilo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Por mucho que nos preocupemos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!